La Nave Podcast es presentado por The Articult Sonatec Group Los mejores artículos electrónicos en Caracas ¡Pum! Me va a tomar un café y me agarras el... No, 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 pero ya va ¡Eres bello, marito! Venías muy bien Hasta ahora ¡Wow! ¡Está! Tan bello Richard, porque ya no es como masticando Bueno, familia, arrancamos siempre ¿Estamos grabando en todas las cámaras ya? Mira, ya va, perdón Bueno, yo creo que últimamente no estamos teniendo como intro Pero estamos arrancando así a la buena vida No, yo creo que está poniendo la buena de Dios Mira, antes de que sigamos Vamos a tratar de no pisarnos Que somos muchos Está, en serio, el programa ya arrancó ¿Ya arrancó? Bueno, no importa, que la indicación quede totalmente al aire Bueno, por eso se va a... ¡Un, dos, tres, y... ¡Bienvenidos a la Nave Podcast, señores! ¡Bienvenido! ¡Vamos! Estos invitados maravillosos el día de hoy Vamos a tocar un temita que va a estar un poco distinto A los que normalmente tocamos Quizás a lo mejor esto se ponga un poco tenso Pero voy a presentar a la gente que nos acompaña en esta conversación bellísima Mi querida Karen ¡Bravo! ¡Bienvenido! Una de las mejores voces latinas Y una de las mejores voces de mi país, Venezuela Gracias por estar aquí Gracias, papito Por acá tenemos al señor representante de Cuba Pollito Tropical Que yo sé que lo conocen ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! El señor no quiere casi hablar hoy Y tenemos a uno de los youtubers más fuertes del mercado latino actualmente Y tenemos la bendición de que sea venezolano Se lo ha sudado, lo ha trabajado El señor Óscar Alejandro Jiménez ¡Bienvenido! Mira, yo estoy muy contento porque con todos en esta mesa Había hecho algo en alguna oportunidad Pero nunca con Marco Así que es nuestra primera vez Espero que nunca lo olvides Si hay una primera vez No creo que lo olvides porque tú eres bien peligroso con esa lengua Cuando estás en los clubes Bueno, para eso me invitaste, ¿no? La primera vez siempre duele Bueno, ese no es el tema Hoy el tema que vamos a soltar en la mesa Estamos en el mes del orgullo LGBT Plus Estamos en el mes del orgullo Exactamente se celebra el 28 de junio Es el día, ¿no? Sí Pero se celebra... Ahí está la bandera Mira, aquí sacamos la banderita Que por cierto creo que hay nuevos colores, ¿no? Hay incluso hasta una nueva diagramación y todo Le incluyeron un triángulo Ah, ya no es cuadrada Exactamente está la bandera vieja Pero bueno Bueno Esta es la que tenemos Bueno Entonces estamos 28 de junio Que quiero dejar algo claro Porque creo que me di cuenta viendo Lo que la gente se equivoca mucho No es el mes contra la homofobia La transfobia y la bifobia Eso tiene un día que es el 17 de mayo El 17 de mayo Y creo que el mes del orgullo gay Se intenta como poner todo eso Está bien Solamente yo aclarando un pelo Que es el mes contra la homofobia También tiene su... Su fecha, pues Tiene su fecha exacta Ahora pregunto Aquí vamos a debatir varios puntos Y aclaro antes de arrancar Nuestra intención no es aquí Que nadie se ofenda Si no a debatir puntos Y a ver que piensa cada uno de... Y abrirle la mente a la gente también Exacto Y bueno Lo que ustedes quieran abrir Pero saliendo aquí Porque algunos de ustedes Algunos de ustedes son abridores Otros les abren Pero que es con todo el respeto Algunos somos las dos cosas Algunos Algunos nos abren y abrimos Pero ¡Qué fuerte va a ser este programa! Ya, pero quiero el compromiso De que terminando este podcast Que suceda lo que suceda Que suceda lo que suceda Vamos a dejar por todo Yo voy a empezar con Oscar Así que les voy a decir una cosa señores Los que vayan a decir Nos vamos a cortar Ok Hacemos ese pacto aquí No, ya va Pollito todavía no Pacto, pollito Con cuidado Pacto que no vamos a cortar nada Ni quiero mensajes pues coño No pases esto Poyito ¿Seguro? No, bueno 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Volta y 5! Nada de edición Nada de corte Se acabó No sé qué Esto no va Ok, arranquemos Ustedes sienten que hoy en día Toda la comunidad LGT Está discriminada en algunos aspectos Yo siento que todavía hay sociedades Que hacen falta Que se le abra mucho la mente Por ejemplo Hay que mencionarlo En Venezuela En nuestro país Por ejemplo No hay ningún tipo de ley Que defienda a la comunidad LGBT No está permitido el matrimonio Entre dos parejas del mismo sexo Y mucho menos pensar En las personas que son transexuales Que quieren cambiar su identidad Si tú naces Por ejemplo Marco Y quieres ser María No puedes hacer eso en Venezuela Y yo siento que la lucha en nuestro país A pesar de que los venezolanos Somos muy mente abiertas En algunos casos Sí se tiene que seguir luchando Por los derechos Por ejemplo Para que se consagren en las leyes Mira, pero tenemos el caso De Tamara Adrián En Venezuela Pero ella se sigue llamando En su cédula Tomás Claro, por supuesto Porque no hay legislación Para que después de su cambio a mujer Exacto Ella sea llamada legalmente Como Tamara Ahí tienes ese caso Tamara Adrián Que fue una diputada Recientemente de la Asamblea Nacional La única Digamos que persona transgénero Realmente conocida De nuestro país Constituida Constituida Pero el problema de Tamara Adrián Es que cuando ella va a mostrar su cédula Ella se sigue siendo Tomás ¿Y cómo hace este tipo de personas? Por ejemplo Ya tocando este tema Cuando vas a un sitio Cuando vas a un local O a un recinto Que debes mostrar tu ID Para saber tu identificación ¿Cuál es el nombre que das? ¿El que está en tu cédula? ¿El que realmente te pusiste? Exacto ¿Cómo haces? Caemos ahí en el tema De que el tipo diga Mira, no me parece que eres tú Y no caiga como discriminación Sino que él está haciendo su trabajo Y diga Mira, no, eres tú Justamente Esos son los derechos Por los que se tienen que luchar Exacto Y para eso es que existe El mes del orgullo gay Para que en esas sociedades Donde todavía no se han terminado De hacer algunas leyes Termine de suceder Porque yo creo que Una persona está en todo su derecho Richard, te estás viendo Por favor me lo dejas ahí Esto me dejó Concentro Yo también Vivo una cosita roja O sea El que está No me vayas a cortar esto Lo que Richard no sabe Es que el plano de la mesa Está completo Está lindo Richard Mira Están hablando Muy cosas muy profesionales Y ya Es verdad Bueno Te lo voy a preguntar A ti Pollito Ahorita hay un escándalo Por el tema de la película Que está protagonizando Chris Evans De Both Lightyear Donde hay dos personajes Que son parejas Dos mujeres Dos mujeres que son parejas Lo vi Ok Este es un tema que está muy tendencia Porque bueno Están los papás que dicen Mira Tú no puedes En un cómics O en algo 3D Este Mostrarle esa realidad A mis chamos de pequeño Hay otros que dicen Es que esa es la vida No Más bien si se lo ocultas Es discriminación ¿Qué opinas tú Sobre ese tema Pollito? Mira Sobre lo que está pasando ahí Esta es mi forma de pensar La forma de pensar De todo el mundo Se respeta A mí personalmente No me gustaría Que mi hijo O mi hija Este viendo Una imagen como esta A temprana edad Creo que hay edades Para ciertas cosas Ok Es lo que pienso Y se respeta Oscar Es de bola A mí no me gustaría Que mi hija Como el día de mañana Desafortunadamente Si tengo una hija A mí no me gustaría Que mi hijo saliera gay ¿Por qué? Porque pasamos Por mucho trabajo Por mucho bullying Como lo pasé yo Por muchísimos años Por ser tan peculiar Y no me gustaría Que mi hijo Yo me estoy viendo Como padre No me gustaría Que mi hijo Fuera gay ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar Durante la escuela Si sales bien Te felicito Te aplaudo Porque yo soy así también Y te apoyo Y te voy a apoyar Porque yo sé Por lo que yo pasé Y por lo que puede pasar Mi hijo O mi hija Pollito Pero ahora la pregunta Te la quiero hacer yo a ti O sea Nosotros crecimos En países latinos Donde veíamos novelas Y estábamos cansados De ver besos De parejas heterosexuales Y en mi caso yo A pesar de haberme cansado De ver parejas De mujeres y hombres Toda mi vida Nunca fui heterosexual Yo siempre fui gay ¿Tú estás queriendo decir ¿Qué estás queriendo decir? Que si vemos un beso Entre dos mujeres En una película de Disney Si tú tienes una hija O un hijo Se va a convertir en gay Por ver esa escena No para nada ¿Qué es lo que estás queriendo decir? En ningún momento No entendí No entendí Estoy diciendo Simplemente estoy diciendo De que a mí no me gusta Yo como padre Estoy al lado de mi hija Y mi hija está mirando A dos hombres Dándose un beso Mi hija chiquita Hay tiempo para todo Yo veo a mi niña Con tres años Mirando una película Donde salen dos machos Besándose O dos mujeres Besándose Y yo como padre Yo me sentiría un poquito incómodo Ese soy yo Y eso es lo que pienso yo Claro Tú lo que estás diciendo Es que hay chance Hay chance Quisiera tú explicarlo primero Se puede ver Pero hay edades para todo Karen En este particular Karen tiene Karen tiene dos hermosos Yo tengo hijos Tiene hijos Y tiene pareja ¿Cómo 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 fluye eso Karen? ¿Cómo está pasando? ¿Qué edades tienen ya? Ellos tienen cinco años y medio ¿Y ya a los cinco Ya están claros O todavía están en el proceso No, ellos son niños Los niños son niños Tu hija también está pequeña Sí, exacto Mira, es un proceso Y yo entiendo tu punto Por lo que tú pasaste Ahora voy a hablar yo Como No solamente como lesbiana Sino como una mujer Lesbiana Que es mamá La película no es la de Disney La película es la que viven en tu casa En mi casa Mis hijos se criaron Viendo a dos personas Dándose demostraciones de afecto Que eso no quiere decir Que sean actos lascivos Que es completamente diferente Pero los niños Desde que Desde su concepción Desde que Desde que yo nací Mi papá no se sentó conmigo A decirme Mira, yo soy heterosexual Con tu mamá Yo me casé con ella Y tal Pero lo demás No fue algo que yo vi En la práctica diaria De ser hija Y de vivir en un hogar Lo mismo están haciendo Mis hijos conmigo Ellos ya no les hace falta Ver en una película De Disney Por ejemplo Dos niñas o dos niños En la película que sea Lo que hay que cuidar de los niños No es si ven a dos mujeres O dos hombres Es el tipo de actos lascivos Para las edades Pero como hago yo en mi casa Que yo estoy casada Con una mujer Los niños tienen otra mamá También Que yo lo estuve Con mi primer matrimonio Y dentro de la constitución Del hogar Dentro de la dinámica De la familia Tiene que haber Demostraciones de afecto Los niños tienen que saber Que las parejas se aman Que las parejas se besan Que las parejas se abrazan Que llegan detalles En San Valentín Eso lo tienen que ver ellos Ahora que lo contextualicen En una película Y se haga masivo Allí es donde entra la polémica Te pregunto algo Pero esto lo vivimos En toda la vida Te pregunto algo Contextualizar en una película Estoy No es mi opinión Estoy preguntando Ajá Nadie te está diciendo Tranquilo Respira No perdón No se lo estoy comentando a ustedes Se lo estoy diciendo al público Al público Porque me da a pensar Que uno hace una pregunta Y es mi opinión No es Mostrar eso No es Imponer No De ninguna manera No porque Del universo está lleno todo ¿Me entiendes? Y ojo Que yo tengo entendido La película Lightyear De Disney No se trata Sobre todo Del besos Entre esas dos mujeres Ocurre una escena Así como en el universo Entero ocurre de todo ¿Me entiendes? Y si hay una pareja Y si Disney quiso resaltar Que hayan dos mujeres Demostrándose afecto Como tú lo estás diciendo Completamente alejado Del morbo Del sexo De pornografía Nada de eso Es amor Entre dos personas Del mismo sexo Pues no es discriminación Es algo que ocurre Y que a mi juicio particular Tiene que ser normalizado Porque eso pasa Todos los días En la vida cotidiana A que la comunidad LGBT Que los homosexuales No seamos la mayoría del mundo Que no seamos la mayoría De la humanidad Pero somos un grupo Que está cercano al 20% Y una cosa muy distinta es El adoptivamiento El 20% Y hay un gentío Que no ha salido Que estoy en ese 15% Hay una cosa muy distinta Se los digo por Se los digo Eso lo aprendí Este muchacho Con la psicóloga Con la que estoy tratando A mis hijos Y no los estoy tratando Porque Porque tienen dos mamás Y vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Para que vean Esto es totalmente general Cuando pueda Me tragan un traguito Ajá Pero otro mi amor Estás bien Lo que he aprendido ahora Es que una cosa es Educación Y otra cosa es adoctrinamiento Cuando tú educas A un ser humano Lo educas para que sepa Qué es lo que hay en el mundo Tú lo estás educando Que esto hay Y esto no hay Pero el adoctrinamiento Es precisamente Lo que tú estabas preguntando Quizás El ser tan insistente Con un tema Y no tiene que ser Solamente esto Puede ser con cualquier cosa Las armas por ejemplo O cualquier otra cosa Las drogas Hay padres Que desde su casa Empiezan a adoctrinar El comunismo Es un adoctrinamiento Claro Entonces eso es algo Muy diferente A la educación Pero aquí Hay una vaina Que es Yo creo Para mí es muy normal Yo Mi punto Mi opinión Que la digo aquí No sé Yo no entiendo De tema De comunidad De todo Porque yo no lo veo distinto ¿No? Yo crecí con eso ¿Me entiendes? Yo soy un hombre Que soy actor Personifico mujeres Hago personajes ¿Me entiendes? No tengo distinción No tengo Por preferencias sexuales No lo entiendo Una preferencia sexual Es una preferencia sexual Yo busco el ser humano Que hay adentro Esa preferencia sexual Pero No hay que respetar Al papá que dice No me parece Que le muestren eso A mi hijo De la misma manera Que estás respetando Al que dice Es hora de que se lo mostremos A todos los niños ¿Qué dices? ¿Cómo hacemos eso? Si pido respeto Para ciertas cosas No tengo que tener tolerancia Con el respeto también Pregunto Claro Pero eso pasa en casa Pero hay que pasar Con el mundo Por ejemplo Ahorita también hay una Hay una polémica Con Mattel Que acaba de sacar Una Barbie trans ¿Cómo tú Si le estás enseñando Algo en tu casa A tu hijo De cierta manera No sé Si es adoctrinamiento Si es tu moral Bueno Los niños son los niños Y la niña Y sale una Barbie trans En ese caso ¿Cómo? Yo no le compraría Esa Barbie a mi niña Es que pensamos diferente Bueno En mi caso particular Si tú vas Pero es que el hecho De que existe la Barbie Es tu libre decisión Lo que tú dices Es una verdad Yo tampoco le compraría A mi niña Pero Karin ¿Cómo haces? Si ella me la pide Es otra cosa Lo de la Barbie trans Lo de la Barbie trans Lo está preguntando por ti Claro Porque yo quiero Yo quería Cuando estaba chiquita Porque no te hacía Conmigo No chiquita Con la llena Jonathan Con la llena Con la llena Con la llena No chiquita No chiquita Porque ahorita No, ya no tiene sentido Esto que te estaba Gratiendo Porque ahora no A lo que digo En serio Si tú vas con tu niño Caminando en la juguetería Y está la muñeca ahí O sea, está la Barbie trans Y tu hija Ah, y una Barbie ¿Cómo le explicas Que no? Esa Barbie no Porque es trans Tienes que querer esta Que es la Barbie bailarina de jazz Ajá Yo se lo voy a escoger Exacto Eso Yo le explico lo que tiene la Barbie La Barbie tiene esto Porque obviamente Si es una Barbie trans Me imagino que tiene los Ajá Exacto Una Barbie trans Es la misma Barbie con huevo Mira mi niña Lo que pasa es que Es transgénero puede ser Sí, sí, sí No Si es transgénero ¿Cómo es una Barbie trans para ti? Si es transgénero Tendría que bajarle la panty, ¿verdad? ¿O cómo hacemos? Claro, si es transgénero Tiene los senos generalmente Pero también con senos Si es transsexual Es otra cosa Yo nunca he visto el tema De la Barbie trans Pero creo que si tú te transferiste De sexo La Barbie es una chica Y anteriormente tuvo un pasado Que fue hombre Que no se ve Que no se ve, ¿verdad? Que no se ve en tu físico Yo te quiero preguntar una vaina Yo, 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 yo Transgénero es cuando se quita todo Porque ya cambió el género Claro Así es Transgénero, en mi conocimiento Es una persona que Lo que piensa y lo que siente No está de acuerdo con su cuerpo Y actúa como tal Transexual es quien Reasigna su sexo Al transgénero que fue Ya vemos quién fue a la escuela Nosotros, no Y travesti soy yo Y travesti soy yo Y travesti soy yo Vale, yo te pregunto Y es mi preferencia Que yo soy entero Y yo me disfrazo Me disfrazo, no Me pongo de mujer Para ser personaje Cuento como travesti también Bueno, eres de travesti Para tus personajes Pero no cuento como travesti No, no, no Yo siempre lo he dicho La gente me pregunta ¿Cómo te consideras travesti? No No, no ¿Por qué no? Yo le disfrazo Si eres un travesti Te trasviste para tus personajes Si tú te vistes de hombre Para algún personaje Y para actuación Eso no tiene nada que ver Con tu orientación sexual No, para nada Identidad de género Pero expresión de género Y orientación sexual No tienen nada que ver Una cosa puede ir de la mano Con la otra Cuando tú mantienes Como que una sola línea Pero él es un hombre heterosexual Que se viste como mujer Es un travesti Mira, pero por ejemplo Marco Tú hablabas hace un ratito Sobre hay que tener respeto De que por ejemplo En una película Yo no quiero que haya Una pareja homosexual Besándose Por el respeto A que yo no quiero Que mi hijo vea eso Vamos a recordarnos La película Aladín A mí me encantó Yo me imaginé En la alfombra voladora A Aladín Besando a Yasmín Me parece una de las escenas De amor más bella del mundo Hermosísima Pero si yo hablo En el respeto De que yo no quiero Que mi hijo vea Una pareja homosexual Danose un beso En una película de Disney Tuviéramos que prohibir Los besos de Aladín y Yasmín Porque es una película Para niños Donde hay demostraciones De amor De parejas heterosexuales Entonces ¿Por qué no incluir Una pareja Un beso de amor Donde no hay sexo Donde no hay morbo Donde no hay acto lativo Donde está hacia los niños Donde se está utilizando Un lenguaje Adecuado para las Marco Basado en tu planteamiento Que yo sé que no es tu postura Pero en tu planteamiento Del respeto Yo creo que no tiene mi respeto Tendríamos que definir Todas esas escenas Lo que yo me refería es Porque yo no le paro bola ¿No? Yo sí soy play De que mi hija Desde ya Sepa De que existen Todas las preferencias sexuales Desde ya Yo no voy a esconder a mi hija De nada de lo que esté pasando Pero Lo que te quería decir Que como el que exige Que se respete Que existan los besos Entre parejas Homosexuales Homosexuales En Disney No debería respetar Al papá Que dice A mi no me parece Es algo que te doy Por ejemplo Que hay una tolerancia Porque creo que lo que nos está Jodiendo hoy en día Es la falta de tolerancia Correcto Si yo te pido respeto a ti Por cualquier vaina Que yo pienso Cuño Como yo no voy a aceptar Como no voy a hacer respeto Pero había que partir Desde un punto De que Que una pareja homosexual Se dé un beso En la televisión En una película de Disney No es irrespeto No es No son actos lacinos Es amor Es amor Está bien Ese es tu punto Pero Yo no le paro bola Yo comparto tu punto Para que lo sepa Yo comparto tu punto Y el papá que no lo comparte No llega a la película de Disney No lo deja a mí El respeto El respeto universal Vamos a poner Una situación Una situación Ahora mismo ¿Tus hijas tienen? Mis hijos Tienen cinco Cinco añitos Vamos a decir Que tengan tres añitos Y están mirando la película ¿Tú van a estar mirando la película? Y ahí Tú no estás lista Para hablar del tema Con tus hijos Porque tienen tres añitos No van a entender Y ven esa película Y te dicen Mami ¿Por qué Ellas dos son mamás Y se están besando? Hay que explicarle a su niño Hay que explicarle a su niño Como yo como padre Como yo tengo tres añitos Yo personalmente Yo no estoy listo Para darle Dijiste tres añitos Tres añitos Ok, entendí A lo que voy Hay edades Yo me sentiría incómodo En ese momento Yo creo que es muy fácil Como mismo Hay los hombres Las parejas heterosexuales Se sienten incómodos Al hablar con su hijo O su hija De la menstruación De periodo O que si tienen que usar condón O que si ya Papi A cierta edad Tú vas a empezar Y va a decir Y va a empezar Y va a empezar Y va a empezar ¿Saben? Ven Hay edades Y hay edades Yo te voy a decir algo Tú tienes la razón Yo te comparto tu punto Hasta cierto punto Valga la redundancia El que tiene que estar preparado Eres tú Cuando tú eres papá Tú tienes que prepararte No solamente para esas preguntas Sino para todas Para la droga ¿Por qué el señor fuma? ¿Por qué el señor tiene síndrome de Down? No, además de dónde nací ¿Cómo nací yo? O sea, independientemente De que mi papá sea gay o no Desde la concepción Quien se prepara es el adulto Nosotros los adultos Tenemos que aprender A que a los niños No se les espera Que empiecen a hacer las preguntas Sino que tú les vas dando Las respuestas Con la dinámica de tu familia Yo a mis hijos Yo no les he explicado Mira hijo Siéntense aquí Yo soy una mamá Lesbiana Que tú Ellos nacieron en eso No has tenido No le has dicho Mira hijo Yo soy lesbiana No No existe La palabra lesbiana No es una palabra Que ellos puedan entender a su edad Y ahí voy contigo con el punto La palabra Por eso Me retiro Terminé de hablar Hay edades y edades A los tres años No le puedo enseñar una película Porque yo como padre Todavía no me siento Tú no te sientes Tú Pero bueno Uno no es padre Sabiendo ser padre Pero obviamente Una pregunta Los ánimos están alborotando A nada A nada A ti esa pregunta De por qué dos mamis Están besando No te parece tan sencilla De responder Mira en esta mesa Por ejemplo Hay dos platos Hay unos tacos mexicanos Y hay un ceviche No 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 Pero un minito De cuatro años Preguntaría Papi Una pregunta ¿Y por qué tú comes tacos mexicanos Y el otro come ceviche? Bueno porque a mí me gusta esto Y a mí me gusta lo otro Tan sencillo como eso No te tendría que comparar Pero bueno ya Ella me dijo ya Ella como madre Pero para cerrar Para cerrar mi idea Ya Entonces me cayó la boca No soy padre Me encantaría ser padre Y eventualmente Lo voy a hacer Pero yo personalmente No me sentiría Preparado Decirle a un niño Las cosas Es por tu experiencia Y te entendemos Es por tu experiencia Uno ha pasado tanto trabajo Durante su vida Porque simplemente Eres peculiar Y a mí no me gustaría Que mi hijo Mi hija El día de mañana Me diga Soy gay A temprana edad Porque va a llegar Un punto Donde va a pasar trabajo Hasta por gusto Depende pollito El amor Y el cariño Lo va a tener en su casa Porque eso es lo que No le va a faltar Pero en la calle Todo el mundo Es así de mala Te critican Te dicen cosas Por simplemente Tú ser maricón Porque no es ser maricón Porque tu sexualidad No define tu Tu forma de ser Es un gusto Y es lo que la gente No entiende Es simplemente un gusto Como a Marco Le gusta el ceviche Y a mí no me gusta el ceviche Es un gusto Y si una persona Quiere estar Con otra pareja Porque eso es lo que le gusta Aquí no somos Absolutamente Nadie para criticar eso Y nosotros Por ejemplo No voy a hablar de ustedes Voy a hablar de mi experiencia Yo Sufrí mucho bullying Por ser así La primera palabra Que yo aprendí Llegando a los Estados Unidos Cuando entré a la escuela Con nueve añitos Fue la palabra gay Faggot Esa fue la primera palabra Que yo aprendí A mí me decían Faggot Pollito Pero a ver Dame la mano ¿Me entiendes? Mira Es lo que no quisiera Si el día de mañana Son gay Está bien Y van a recibir Todo el amor Que recibí yo Porque yo recibí amor En mi casa Pero fíjate tú Yo soy tan maricón Como tú Desde que nací O sea Yo no recuerdo Otra cosa Que me gustaba la obra Desde que nací Chistecito Chistecito Para que Pollito Se ríe Dígame Si no nos los dice Me da la respuesta Pero a lo que quiero decir Me identifiqué muchísimo contigo Con tu historia Fue imposible Que todos no nos conectáramos Pero por ejemplo Eso fue lo que te pasó a ti O sea Tú te sientes Porque fue tu historia personal Pero yo que soy bien mariconcito Desde que era niñito En Venezuela Me trataron tan mal Me hacía un poquito De bullying así Pero nunca fue tan traumático En Cuba A mí no fue tan traumático Como lo fue aquí Porque yo me crié aquí Claro Entonces a donde Quiero llegar como mi punto En que las preguntas Que estamos debatiendo En este momento Acerca de qué es lo que te gusta Deberían ser normalizadas Acerca de Así como ¿Por qué te gusta el taco? ¿Por qué no te gusta el ceviche? La respuesta tiene que ser normal Bueno Porque si tú ves ahí A dos mamis besándose Porque eso pasa también en la vida Me voy a ir a la ciencia Marco Disculpa Me voy a ir a la ciencia Lo que está diciendo Oscar Yo estoy en terapia psicológica Con mis hijos Porque como dices tú Los papás No nacimos aprendidos Vamos a aprender Nuestros maestros Son nuestros hijos Y nosotros vamos En la práctica Aprendiendo a ser papás con ellos Hoy en día Hoy, hoy, hoy No cuando nosotros Éramos chiquitos Afortunadamente Yo si alguien Me quiso discriminar No lo sentí Porque de mi seno familiar Me criaron con una seguridad tal Que yo no dejé Que eso se filtrara En mi vida Y por eso siempre he sido Abiertamente lesbiana Toda mi vida Nunca he estado en el clóset Pero a los niños Hay que tratarlos Lo más natural posible Desde la más temprana edad Que haya Y eso lo dice la ciencia Me lo dijo la psicóloga Incluso porque Hasta la otra mamá de mis hijos Difería conmigo En ciertos puntos Y la psicóloga nos puso Dijo Yo no voy a ir Ni con un lado Ni con otro Yo voy a ir a la ciencia Y la ciencia dice Que la mejor edad Para que los niños Entiendan Cómo es el mundo No cómo eres tú Ni cómo sé yo Cómo es el mundo Y todo lo que está Contenido dentro del mundo Es desde el día cero Esa es la mejor edad Porque mientras más Natural sea Y mientras más Ellos lo comprendan Desde el inicio De su desarrollo No van a sufrir de bullying En el caso De que sean De que sean gay Papi Porque hay gente Que sufre de bullying Porque son chinos Porque son negros Porque son Indúes Porque son Hay miles de cosas Porque la sociedad Es una mierda Y vos tenéis la razón La sociedad Es una mierda Y se ensaña Hoy es porque eres gay Y mañana es porque eres Cualquier verga ¿Me entiendes? Lo que tenemos que hacer Nosotros como padres Es formar desde niños Esa moral Gracias Qué belleza Yo quiero uno como ese Yo quiero uno como ese No solamente esa moral Son los valores Cuando tú tienes un hogar Constituido en base De valores Los niños Van a actuar diferente Y te aseguro Que ningún niño Que esté criado Hoy en día Con toda esta Información Que nosotros podemos Dar desde nuestra experiencia Van a sufrir de bullying Porque hasta el bullying Te llega Si tú eres Te voy a contar Te voy a contar Una experiencia Porque hay un tema Que quiero tratar Bastante fuerte Aquí en la mesa Pero primero Te voy a contar Una experiencia Mi encuentro Con el mundo Gay Es de niño Mi papá Tenía un bar En Caracas Donde era un street club En el street club Esto te estoy hablando Aquí yo tengo uso de razón Trabajaba Un transformista Llamado Marbella Marbella Era el mejor amigo De mi mamá Desde que yo nací Con el que yo andaba Para arriba y para abajo Y Marbella Vivió muchos años En mi casa Y se transformaba En mi casa Te criaste con Marbella Me crié con Marbella Mi mamá Yo entendí Desde un principio Por eso te digo Estás 35 A mí sí me cuesta Entender este peo Pero por qué Pero qué pasa Porque lo viví Desde niño ¿Me entiendes? Entonces Lo que le quiero decir Es que Si obviamente Si mi posición Hese sido Ser homosexual Mi mamá No había problema Es que para mi mamá Era lo interno ¿No? Pero en realidad Soy Desde niño Soy hétero Pero La crianza Que me dieron Y esto lo pongo Sobre la mesa Basado en mi experiencia Para los padres Que están viendo esto Nunca tuvo Un ocultismo De algo O sea Nunca pretendió Ocultar realidad Fue muy clara Con drogas Con Preferencias sexuales Que eran muy jodidos Hace 20 años O lo mismo que ahorita Explicarlo Y entonces Yo sentía Que entendía Todo de niño Incluso Me rodeaba Con niños Que no entendían El tema Yo Siento que De una forma u otra Eso me ayudaba A estar claro de todo A mí no me podían venir Con una droga Cuando mi mamá Me lo hablaba Porque mi papá Tenía un local Nocturno Donde Tú sabes Sabía ser Presta droga Todo ¿Me entiendes? Mi papá Claro No con esto estoy diciendo Porque hay extremos Pero mi papá No es que sea lo correcto Pero fue lo que viviste Mi papá Un argentino Nos sentó un día Yo tenía como 6 años Y estas son las drogas Y las puso encima de la mesa Fue Las buscó Y no las puso Porque ya el tema De la preferencia sexual Lo teníamos claro Ahora el tema De las drogas Venga mi mamá Decirme esto es esto Esto es esto Esto es esto Y qué causa ¿No? La claro Porque no solamente Cómo se llama Sino qué causa Lo que te quiero decir No estoy diciendo Que los padres hagan eso Te estoy diciendo Cómo fue mi experiencia Y la frase de mi papá Era Les pido Estoy siendo abierto Con ustedes Les pido que No me lo oculten Si tienen Una preferencia sexual Distinta No me lo oculten Si encontraron un amiguito Y en una fiesta Se metieron algo Y esa es la vía Que quieren llevar Necesito saberlo Que nos comuniquemos Entonces Yo siento Y esta es una opinión Muy personal Es El mundo No podemos crear Una burbuja Sobre nuestros hijos Es un error Desde que el niño Tiene Cierto razonamiento Hay que atacar Hay que atacar De la manera más bonita Educativa Como tú lo quieras Pero cómo yo Voy a querer esconder La preferencia de Karen Que me visita Por ejemplo A mi casa Si me entiendes Y si voy con mi esposa Y no tengo un ingreso Buen provecho Si me entiendes Y está la niña Y está la niña No lo puedo esconder No lo puedo esconder Por eso Y se me critica mucho Pero me sabe al culo Cuando me transformo Para ser mi personaje Lo hago delante de mis hijas Delante de las dos Y me ayuda Y esta mañana Fui a hacer un personaje Y amor me ayudó A maquillar Me imagino que lo ven divertido Y se lo tripean contigo Lo ven divertido Pero que le voy a esconder Nada No estás haciendo nada Con mi preferencia Pero que O sea Ese es mi punto Pero hay un punto Que yo creo Que está bien Higueputa Y que hay que comentarlo aquí Lo tengo anotado Más higueputa Que todo lo que hemos hablado Más Más Vamos a llevar esto Vamos a llevar este punto Más higueputa No sé Y el punto Y el punto Más higueputa Es el punto De la religión Por respecto a la comunidad Por respecto a tus preferencias Les voy a leer algo Les voy a leer una vaina Poyito Que marico Desde que te conozco Perra Primera vez que te veo Que vas a llorar Y lo voy a hacer En mi podcast Sucia esta Lo aguanté Me lo aguantaste igual Ese es el clip Anótenlo Miren El papa Le preguntaron El papa El papa actual Le preguntaron Oscar cálmate Porque te da la tembladera En la cara Oscar está cosiendo Le preguntaron Creo que fue este año Que le dice A un católico LGBT Entiendo que La comunidad católica Está llena de LGBT Que ha experimentado El rechazo de la iglesia El papa le respondió Frase textual del papa hermano Sobre lo que le diría Al católico De esa comunidad Que haya sufrido El rechazo de la iglesia Voy a ser bien claro Le haría ver Que no es el rechazo De la iglesia Sino de personas De la iglesia La iglesia es madre Y convoca A todos sus hijos Aseguro Antes de señalar Como ejemplo La parábola De los invitados A la fiesta Justos Pecadores Ricos Pobres Etcétera Nosotros somos Etcétera Es lo que te quiero decir Aquí viene Por eso se los estoy leyendo Aquí te voy Es como Voy acá No quiero meterme en problemas Pero es como que No tenemos nada en contra Nosotros Ya te metiste Bueno pero como yo lo sentí Un poco fue No tenemos nada en contra Porque nosotros Aquí hemos recibido drogadictos Así me entiendes O sea más o menos Usar la parábola Yo no tengo nada en contra Yo no tengo nada en contra El Papa Oh ni religiones Solamente que lo sentí así Bueno lo sentí así Un crucifix Me lo sentí así En fin Una iglesia selectiva Una iglesia de pura sangre No es la santa madre De la iglesia Sino una sexta Y esa frase El Papa Si me gustó Una iglesia Selectiva Que te dice Tú no Tú no Tú no por esto No es una iglesia Es una sexta O sea Es lo que él dice aquí Una frase que si me gustó Del Papa Entre la respuesta que dio El Papa Condenado en numerosas ocasiones El rechazo a las personas homosexuales Y en enero pasado Durante una audiencia general Pidió a los padres Que acompañen A un hijo Que tiene una Diferente orientación sexual Y no esconderlo En comportamiento de condena O sea Llévalo a la iglesia No me lo esconda No lo va a traer O sea Hazlo parte De la comunidad De toda la comunidad Entonces Dicho esto Que se prende el mierdero No No vamos a estar A los hermanos Niños de nuevo Ok Oscar No Te dije que quería opinar Sobre esto Sin que me quede Y sin pelos en la lengua Yo puedo afirmar Que las religiones en general El catolicismo El judaísmo Como el islam Y todas las que existen En el planeta Son grandes culpables Del rechazo Y la discriminación Que ocurre en contra De la comunidad LGBT ¿Por qué? Porque nuestros papás Que fueron formados Bajo esos preceptos católicos En mi caso En Venezuela Crecieron con el hecho De que lo único permitido Es la unión entre Un hombre y una mujer Y todo lo que no se parezca A eso Es pecado Y no solamente lo dice La iglesia católica Sino todas las demás Que acabo de mencionar Y sobre todo Por ejemplo En el islam En el mundo árabe Ser gay Es penado Con la pena de muerte Otros países Un poco más relajados Con la pena perpetua Con la cadena perpetua ¿Por qué? Porque las religiones Dicen que ser gay Es un pecado de Dios ¿Quiénes inventaron Las religiones? Vamos a estar claros Que hay personas Hace miles de años Que querían tener control De la humanidad Y querían tener poder La Biblia Es como una constitución Vamos a hacer Vamos a estar claros Yo creo en Dios Soy una persona Que cree en Dios Pero estoy de acuerdo Con Oscar Y creo que por tanta Cabeza de pollito Estoy de acuerdo con pollito La iglesia En este caso La iglesia católica Es una institución Burguesa además Que intentó En su momento Cuando el imperio romano Poner orden En lo que ellos pensaban Que estaba mal visto ¿Ok? Ante todo lo que pasaba Históricamente hablando ¿No? En esa época Ahora ¿Qué es lo que pasa? Que hay extremistas Religiosos Que evidentemente Traen consigo Todas estas cosas Que eran Supuestamente Las normas De la iglesia Y hay Ahorita Por ejemplo El Islam Si vas a los Países árabes Quienes rigen Acaba de llegar Acaba de llegar No, yo acabo de llegar De Israel La semana pasada Un país Por cierto Muy mente abierta Pero una de las grandes Contradicciones Es que Qatar Donde se va a celebrar El mundial de este año Tú no puedes ir Si eres gay Con tu pareja Agarrado de manos Porque te van a meter presos No, no Pero no si eres con tu pareja Voy a atajarte allí A ninguna pareja Yo he ido a los miratos árabes A cantar Y más o menos Me he instruido sobre eso No puede haber Incluso entre los musulmanes Demonstraciones de amor De afecto En lugares públicos En Dubái también O sea, no puede haber Demonstraciones de amor O sea, la norma no existe O sea, estamos hablando Que esa norma También es para los Para los heteros Eso hay que aclararlo Eso es para todos De hecho, la foto Te aparece en la foto En el Dubái Mall Por ejemplo Te aparece una foto Como no entra con alimentos Te aparece Dos esposos agarrados Y son dos esposos musulmanes La foto de los muñequitos La burka Y la túnica árabe Que usan los tipos Y en su lugar Te explican Cómo puedes ir a hacerlo Con el niño por el medio Ah, como una familia Como una familia Sí pueden ir todos Agarrados de la mano Pero tú con Yulbert Por ejemplo Aún siendo musulmanes No puedes Un vigilante del mall Te puede decir No puedes O suéltese Por favor, suéltense Te pueden ver por cámara Una persona musulmana Le puede llegar A la seguridad del mall Y decir Aquella persona Me está incomodando Porque está caminando De la mano No te lo puede Bueno, pero también Esos son radicalismos O sea, es como formicar O sea, yo le agarro la mano A mi pareja Estoy fornicando Porque no me casé Con esa persona ¿Es algo así? No te fuiste tan allá Pero sí está mal visto Ojo, estas son dogmas Y son cosas radicales De esa religión Y de esos países ¿Por qué? Porque estos países Los rige el Corán Entonces ellos se van Sus leyes Como tal La mayoría están basadas En lo que dice La Escritura En el caso de nosotros Que somos de Occidente La mayoría de nuestras cosas Siempre han sido En torno a la Iglesia Católica Yo creo que aquí Todos fuimos bautizados No sé si Yo creo que estamos Primera comunión y confirmado Por eso Yo también hice Mi primera comunión Y mi verga ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Tú no has hecho Tu primera comunión? No vamos a hablar de ella Ok, está bien Pero fíjate una cosa ¿Qué es lo que pasa En la Iglesia Católica? Por eso te digo Tratan de alguna manera De cercar Los pollos Siempre a su favor Mi ex-suegra Perdió a su hija Mi cuñada En aquel momento Murió en un accidente fatal Murió a los 23 años La señora Imagínate una madre Muerta en llanto Fe católica Devota Desde la Iglesia Católica Y todos los santos Que te puedas imaginar Que ese es su fe Y ella Recién su hija muerta Fue a hacer lo que llaman El novenario Que van todos los nueve días A hacer sus rezos Sus cosas La señora fue a tomar la comunión En busca de consuelo Brother Y el cura le preguntó Si se había confesado Y ella dijo No Yo vine aquí Porque murió mi hija Y el tipo Le sacó la hostia De la boca No me jodas Pedazo de huevón Yo quería incendiar la iglesia Pollito Porque tú no puedes En el nombre de unas normas Jugar con la fe verdadera Y con el dolor de una madre Imagínate si eso pasa con eso ¿Qué quedará para los maricos Y gachaperas como nosotros? Menos Johanna y Marco Y qué pasa ¿Qué pasa Karen Cuando tú dices Que eres católica? ¿Qué pasa cuando Obviamente aquí no pasa Ese radicalismo Y digo Bueno también En los países latinos Pero cuando vas Si vas a misa Los domingos Agarrada de mano Con tu pareja No puedes Mami yo no voy a misa Pero si fuera Si fuera ¿Qué pasaría? O sea ¿Tienes amigos que lo han vivido? No, no, no Ninguno lo ha vivido ¿Qué pasa? Mis hijos por ejemplo No se han bautizado A mí me bautizaron mis padres Yo no me bauticé sola Después que tú entiendes Cómo se manejan las cosas Entonces yo digo Yo Karen Martelo Como mamá Sobre todo como mamá Que es mi prioridad En la vida Lo que yo le meto En la cabeza a mis hijos Es mi mayor inversión Mira Llevarlos a una iglesia A que lo bauticen Una gente que me condena Y condena la forma En que fueron concebidos Entonces yo no puedo Hacerle eso a mis hijos Mis hijos tienen que tener La libertad De escoger Y de elegir La fe Que ellos van a profesar Yo no puedo ser impositiva Con eso Y mucho menos Con una institución Que esté en contra De lo que soy yo Como ser humano Porque tú estás clara Que bautizándolos O no Igualito no va a pasar nada Absolutamente O sea Eres católica por convicción Yo soy católica Porque me bautizaron Yo hoy en día Puedo decir Yo creo en Dios Pero no me identifico Con ningún tipo de iglesia Solo creo en Dios Porque yo sí sé Que hay un ser supremo Que no nos juzga Que no nos señala Y que no escribió Ninguna huevonada De la que están escribiendo Así es Es todo Wow Yo creo que con eso Volvemos a lo que decía Pollito Anteriormente Karen se tiene una lírica Que lo deja uno Noqueado Esa cual escuela Nosotros no La Dilla La ha destruido muy bien ¿Qué estás buscando? Marco ¿Qué estás buscando? No tengo opinión Sobre este tema Les voy a hacer la pregunta Mi opinión Quiero que debatan mi opinión ¿Listo? Vamos a decir Tiro el mingo para allá Para que ustedes hagan Ok Ángela Ponce Fue al certamen de belleza Al mismo año Me voy Me voy Pollito Pollito Controla Ajá Perfecto ¿Qué controlaste? Opiniones ¿Qué pasa con eso? No pasa nada Voy, voy, voy Voy con mi opinión Ajá Yo estoy de acuerdo ¿Con que vaya? Con que vaya Sí Yo también estoy de acuerdo Me necesito saber su opinión Sí, sí No, pero honestamente O sea Porque hubo mucho revuelto Tengo muchos amigos De la comunidad Que me dicen Voy a quitarle la comunidad Muchos amigos gay Que me dicen Marico No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y te lo voy a explicar Esta mañana Casualmente grabando Hubo un pana Lo debatí Y el pana Prepara mises Y me decía Esto es un concurso Siento que no es La igualdad de condiciones Preparar un hombre Que ha tenido O sea, que se ha formado O se ha preparado Para ser mujer No es la misma igualdad De condiciones Te voy a hablar De ese punto Que me decía Ojo Yo ya te dije Que yo estoy de acuerdo Solamente te estoy diciendo Lo que me decía el pana Ajá Una mujer que no le viene la regla Y lo podemos transpinar Claro Que no le viene la regla Que no sufre Los mismos pedos hormonales Que no está en el mismo sitio Me dijo Ángela tiene su propia Tiene derecho a su certamen Que es el certamen Hay un certamen Para los No, pero está el mismo universo Está el mismo universo Que es donde quería concursar Pero el concurso no Concursó Que haría no Concurso Concurso el mismo universo Como mi España Ajá Este pana me dijo Que no está de acuerdo Por esas razones Me dijo que hay certamen Para el transgénero Ajá Es que para mi juicio particular Ser transgénero Es una condición Muy puntual Porque si tú fuiste Naciste hombre Y transicionaste A ser mujer Tu nuevo género Es ser mujer Gracias Es una mujer Es una mujer Está en igualdad de condiciones Entonces Es como Tú eres mujer Pero con la condición De que fuiste transgénero Pero tu género actual Es femenino Te cambiaste tu nombre Antes era María Ahora eres Marco Y eso quedó en el pasado Así que en el tema de Ángela Que estamos debatiendo En este momento Ella con todas las de la ley Es una mujer Ah, que ella tenía un pasado Que tuvo pene Ah, bueno Eso fue adiós Anteriormente Hay gente que consumió drogas Y ya no se robó Punto O sea, sin algo No puede pensar Que es lo mismo O sea, estoy hablando De dos cosas Completamente distintas Porque lo que a mí También me da rechera A veces Con el tema de La homosexualidad Es que Es que Él es marico Pero es buena gente Solamente ese tipo de cosas Entonces No quiero compararlo Como con un drogadicto Pero a lo que me refiero Es que la gente fue Y ya no es Ahora es lo que es Correcto Y si ella es una mujer Tiene derecho a estar En el Miss Universo En el Miss que sea En el que ella quiera Porque ya es una mujer Y entras a los baños De mujeres En los lugares públicos Su nombre es Ángela Ponce Legalmente ganó Miss España Es una mujer Entonces, ¿cómo gana Miss España? ¿Cómo no vas a poder O sea, después que gana Miss España Entonces te vamos a mandar Para un concurso de tránsito No, no, no O sea, sonas así Exacto Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Karen Y con la inclusión ¿En qué sentido? Con la gente Que está No lo tengo claro Y no quiero No quiero caer de ignorante Solamente voy a decir Les voy a preguntar eso Con la gente Que está pidiendo Ser llamada E.Y. El E. Aquí me voy a ir yo Ok, ok Aquí sí hay un Aquí me voy a ir yo Ok, mira En mi opinión particular Yo estoy tomando El castellano Es bastante amplio Para decir Por ejemplo Si tú dices Los seres humanos La palabra Los seres humanos Está incluyendo A todo el mundo A todas las personas ¿Me entiendes? No se dicen Las seres humanas Y por supuesto Mucho menos Les seres humenes ¿Me entiendes? Entonces Eso me parece Como que demasiado Sin necesidad Porque tú no vas a decir Todos, todas ¿A ti le parece Esa hay un radicalismo? Me parece un radicalismo Porque ya el castellano Es suficientemente amplio Como para decir Que todas Perdón Todos Los seres humanos Está hablando De hombre, mujer De la raza Intera ¿Me entiendes? Entonces Si tú empiezas a decir Bueno Es que yo soy Transgénero O no binario Y yo quiero ser Reconocida como Ella Porque es que Yo no soy Ni lo uno Ni lo otro La primera Que se está Discriminando De la lengua Es esa persona Entonces No, tú llegas A un banco Señor O sea Dígame como Queda Yo no sé Señores O sea Esa persona Está ya Haciéndose Diferente De la sociedad ¿Dónde entra A buscar el radicalismo? Que si yo te veo A ti Marco Que te veo Como un hombre Con tu expresión De género masculina Que llamo expresión De género Tú te viste Como un hombre Tú tienes Gorra de hombre Tú caminas Como un hombre Hablas como un hombre Y si yo te digo Señor Tú te arrechas Entonces Verga Claro La gente ¿Me entiendes? Yo no tengo un cartel Que dice Llámame así Porque vos tenés Una verga mental De que vos no sabéis Lo que vos soy Entonces papi Tenés que picarte Con la mitad De beber Que soy O sea Es que hay que analizar La lengua Porque estamos Partiendo de este punto de vista Vamos a establecer Una frase A las personas Que viven en Miami No les gusta el calor Estamos hablando De todo el mundo ¿Me entiendes? Ah no Pero las personas Porque dices femenino Hay que decir Les personas De Miami Para decir que De todo el mundo Cuando soy Ya va Entonces O sea A ver Están las Están los Les Pero tú también serías Los O sea serían los Pero ya vos Estoy hablando En el néxico En el néxico De la corrupción Inclusivo Es que tampoco lo sé Los les ¿También somos todos? No El les es que no se identifica Ni con uno ni con otro Correcto O sea Yo no soy nada ¿Qué es lo que pienso yo? Que estamos tratando De desarrollarnos Porque serías Serías un les Un les O serían Tampoco el les Ni como hombre Ni como mujer Es ella el les O sea Simplemente eres un alien Ni hombre ni mujer Alien Estamos ¿Qué es lo que pienso yo? Estamos tratando No voy a generalizar Pero estamos tratando De evolucionarnos Y aceptar todos Los les Las Los Las Lu Y lo que estamos haciendo Es cagándolas Cagando Te estoy preguntando Marico Como que por qué Mi amor Si todos somos seres humanos Al final del día Cuando nos moramos Somos huesos Todos tenemos Los mismos huesos ¿Por qué te tengo que decirles? Si tú eres hombre Si tú te consideras Hombre Si tú te consideras Mujer Te voy a decir mujer Tú eres transvestre Y te voy a decir Ella No, no, no Yo quiero A mí me gusta ser Como el abogado del diablo Para tratar de entender De dónde sale todo esto Si yo soy una persona No binaria Que no soy hombre Ni soy mujer Tú eres alien Exactamente Una persona no binaria Se cataloga Que no se identifica Con ninguno De los dos sexos Ni hombre Ni mujer Entonces El pronombre Que se me tiene que aplicar A mí Por ejemplo Yo soy Oscar Alejandro Se me tiene que decir El pronombre Él ¿Verdad? Y la señorita Karen Martelo Es ella ¿Me entiendes? Pero si no soy Ni él Ni ella Las personas no binarias Desean Que exista Una tercera vía En el que Como no se me puede decir Ni él ni ella Entonces soy ella Esa es la base Hay alguien Que tú Cagársela Si tú Si tú pides detenimiento Y respeto a la comunidad LGBT Correcto Ah no Tú estás Porque No estoy preguntando Ya sé por dónde vas a venir Te queda neutral No, no, ya va No, no Ya que hay gente Que no binaria Que está viendo este pedo Bueno Sí Sí, sí, sí Si yo exijo Mira papi Yo me siento Yo soy parte de esta comunidad O no la sea Pero respeten mi vaina Salen unos carajos Que dicen Yo ni mujer ni hombre Y te dicen Respeten mi vaina también Y yo digo No, no La tuya no la respeto ¿Cómo llego a ese? O sea ¿Cómo para ti es el punto? Esto sí lo respeto Y esto no Es un tema complejo Marco Porque estamos hablando De nada más y nada menos Del lenguaje en castellano ¿No? Ponte que tuviésemos A una persona no binaria En esta mesa Y entonces tuviéramos Y entonces tuviéramos Que decirle Pero que estudió este ámbito Mira, pues una persona no binaria Vamos a mencionar Un ingeniero en no binarismo Porque va a pasar Oscar, te toco saldo Porque te toco Y eso va para el crimen Está matando el crimen Ok, ok Hay alguien aquí No binario, ¿verdad? Y yo le digo A ella no le gusta el mojito Si tú a esa persona no binaria Le dices A ella no le gusta el mojito La vas a ofender Porque el pronombre No le queda Porque no le puedes decir A él no le gusta el mojito Ni a ella le gusta el mojito Entonces a ella No le gusta el mojito Ok, stop Voy a llamar un momento Necesito saber Ok, por lo menos Yo sé que Él es Marco Que es hétero ¿Sí? Correcto Ok, bueno Hasta donde se sabe Bueno Hasta donde se sabe Ok, yo sé Karen es lesbiana ¿Sí? Se usa ese término Así es Yo amo cuando soy borracha Soy lesbiana Pero antes era Jonathan Era trans O sea En mi caso es distinto Por eso vamos a terminar No, espera Oscar Gay Sí, creo Creo, creo Ok, ese L ¿A quién es ese binario? O sea Un personaje que yo pueda decir O sea Una persona que esté viendo Este programa Que no sepa De este tema De la comunidad gay ¿Quién es ese L? ¿A quién me refiero yo Como ser humano A ese LG? Ese que está diciendo Eye Ese persona que tú estás diciendo ¿Quién fue una triste Últimamente que se declaró Demi Lovato Hay varios Si Demi Lovato Estuviese en esta mesa Demi Lovaté Exacto Si Demi Lovato Estuviese en esta mesa Y quisiéramos ofrecerle Un mojito Por respeto A Demi Lovato ¿Quién es un leme? No, no, no Ella le decía A Demi Lovato A ella No se le puede ofrecer Un mojito Porque no le gusta Porque como Demi Lovato No se identifica Ni con el pronombre masculino Él Ni con el pronombre masculino Ella Entonces por respeto A Demi Lovato Que es no binario Habría que decirle A ella no le gusta El mojito Con el pronombre personal Personal Él No te puedes arrechar Porque yo no soy adivina Claro Yo soy la carrera del blanco Pero lo que es que Tú sabes Una experiencia de vida Que me pasó justamente La semana pasada Estaba en Tel Aviv Israel En la marcha Del orgullo gay más grande Del Medio Oriente Y Asia Y por primera vez Y por primera vez Vi a una persona No binario Y cuando lo tuve Enfrente a mí La reconocí O le reconocí O sea Porque era alguien Que efectivamente No era ni hombre Ni mujer Porque tenía una vestimenta Bastante particular Una manera de hablar Diferente ¿Cómo sabes? ¿Por qué? Porque sí Porque no era ni hombre Ni mujer Porque no era ni hombre Ni mujer Claro Como yo lo conocí Es mujer Le gustan los hombres Es heterosexual ¿Y le gustan las mujeres también? Supuestamente No Es que ahí vamos Es que es en la verga Que no tiene que ver La identidad de género Con tu orientación sexual Entonces un consejo sano Para todo el mundo Cuando tú conozcas Una persona no binaria Ni en binaria Ni en le Tú lo llamas por su nombre Y ya ¿Y si no te lo sabes? ¿Y si no te lo sabes? ¿Cómo tú te llamas? Discúlpame Porque como yo no te conozco Yo no soy watermercado Para saber que tú eres no binaria Tú me dices ¿Cuál es tu nombre? Ah no, discúlpame Tú eres de L ¿Cuál es tu nombre? De Marco Te voy a llamar por Marco Ni la, ni lo, ni lu Ni la Ya Bien, bien, bien Bien, bien Esta noción tan salomónica Me encantó Me encantó Tú eres tu nombre Hay un montón de géneros ¿No? Y todo esto del género No vine a evitar Yo voy Yo soy una persona alopática Yo vengo de una familia alopática ¿Qué es una familia alopática? Mi padre son médicos Gracias Mi padre son médicos Yo me crié en la ciencia Yo no tengo otra manera de pensar Que no sea el basamento científico No existe más género sino masculino y femenino No solo en los humanos Que ellos quisieran tener Pero normalmente hay macho y hembra En todas las especies animales Incluyéndolos a los humanos Que bien animales Que seguimos siendo Y por eso estamos tratando estos temas A estas alturas de la vida Es así Tal cual ¿Qué es lo que pasa? No, no, no De verdad De verdad que da rechera O sea que estemos en esto Mira como todas las orejas Se me subió la atención y todo Bueno, es que llevo cinco tragos también Pero No, llevo cinco Llevo a un y medio ¿Qué es lo que pasa? No te vayas a desmayar aquí Que nos lo vas a empezar para el rating Maricolos A mí, ¿sabes qué? Sí me preocupa para mis hijos Pollito Este peo del no binario Me preocupa más Este peo Que vean a sus mamás Que se dan amor O que vean en este caso A su madrastra y a su mamá Dándose amor O en el caso de mi exesposa Con su pareja Dándose amor ¿Por qué te preocupa? Me preocupa porque ahí sí no hay identidad ¿Cómo carajo? Tú no te identificas con nada Claro, eso es lo que lo entiendo El hecho de como tú te sientes No quiere decir Que eres de un género O sea, un género inventado El género es macho O el género es hembra Que yo como hembra Sea lesbiana Porque mi orientación sexual Es satisfacerme con otra mujer Es muy distinto A que yo me sienta macho Si yo me sintiera macho Hace rato fuera macho Claro, yo entiendo Ya va, no he terminado Como mismo lo he Si yo me sintiera mujer O quisiera ser mujer Hace años Me hubiera hecho mujer Por supuesto Tronco de transexual Que te puedo quitar a tu marido Así que no me digas más Que por qué no me hago mujer Ok He dicho sea de paso Cuidado porque a Pollito Lo llamamos el convertidor Todo el mundo lo sabe Es una religión ¿Qué preocupa eso? ¿Qué preocupa eso? Por ejemplo Hay cosas Hay por ejemplo Ahorita hay una gente Que se llama Interracial O transracial Yo soy de Maracaibo Pero yo me siento de Japón Como yo me siento de Japón Me pasa con el dinero Me siento multimillonario Soy transeconómico Traneconómico ¿Qué pasa con esto? Amigos Que cuando tú te sientes De una manera Y tú quieres por ello Imponerle a las otras personas Que te toleren Que te valoren Que te respeten Y que de paso Metan esa sigla De lo que tú te sientes En la comunidad Entre comillas LGBTQ+, Que tiene años de lucha Por los derechos Que medianamente Podemos tener ahora Entonces eso es una ofensa Para todo el trabajo Que se ha estado haciendo Eso me preocupa El trabajo que se está haciendo Absolutamente loco ¿Cómo tú vas a meter A una persona? Mira Cuando tú Cuando tú tienes Una conducta distinta Que no es una orientación sexual Vos tenés un trastorno mental Era lo que te iba a preguntar Era lo que te iba a preguntar Vos tenés un problema Es una decisión personal Ahí voy La persona Que se siente Que no se siente Ni una cosa Ni la otra No, no, no Voy más allá Peor Y digo peor Porque en esto Si no estoy de acuerdo La persona que se siente Perro Es que iba a tomar Con lo mismo Perro Perro y llevarme una vida Como un perro Esto no lo digo yo Lo puedes googlear Y no estamos hablando De tres Estamos hablando De miles Quizás estemos hablando De millones Que se sienten perros Que comen como perros Que se manacen Que se operan Que llevan una vida De un animal De llevar la vida De llevar la vida Del perro Eso cuenta El querer ser aceptado Como inclusión O esa persona Tiene un trastorno Que no puede normalizar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En los siglos anteriores En los siglos pasados Llamaban trastorno mental Ser homosexual En los siglos pasados Solamente te estoy comentando ¿Sientes tú Que en los siglos futuros Cree Que ese perro No va a ser El día de hoy? Marco Mira Lo normal Puede ser Como está el mundo Marco Hermano Tú sabes que te quiero mucho Pero permítame Contradecirte Tú Ni tú Ni nadie En el mundo Tiene que estar de acuerdo O no Con las conductas De los demás Y si por ejemplo Como dijo Karen Si es un trastorno mental Tú no tienes que estar de acuerdo O no con eso Es la persona Es así Y con respecto a lo que acabas de decir Una cosa Un asesino de serie También es un trastorno mental Correcto Tú no me lo vas a meter Por las tolerancias Porque vos querés ser eso Pues no me lo vas a meter En la bandera En la banderita Le vas a poner un vellito No Es que ames a un gato O que ames a un pelo O ames a un árbol Y los trastornos Que te quieras personificar O te sientas como un árbol O te sientas como un árbol O te sientas como un árbol Recuerdame la palabra árbol Mira Un asesino No te sientas como un árbol Ya caldé Ya caldé No quiero que sea árbol Esto no quiero que se salga de control Hay que estar claro Con lo que estamos diciendo Un asesino Debe estar en la cárcel Porque mata gente Claro Una persona que se cree perro Y que coma perrarina Ese es su peo No, no, no O sea No tenemos que ver Pero que no es su peo Pero como es su peo Si lo estás tratando de normalizar No, no, pero ya Pero es que aceptarlo Porque come perrarina No, no, no Es que me encanta tu ejemplo Me encanta tu ejemplo Me encanta tu ejemplo De la persona que se cree perro Ok ¿A ti qué te importa Y en cómo afecta a tu vida Si se cree perro Exactamente Pero yo no me lo voy a decir Si hay que normalizarlo Sí, huevo Ahí es donde hay un problema El siguiente paso A querer ser perro No, tú te crees perra Yo soy perro Y también cuatro Pero bueno Si alguien se cree perro Y se quiere operar como perro Esto es problema de él Pero no me lo vayas a meter A mí aquí en la bandera A que O que lo ojo A normalizarlo Como que esto es algo Común y corriente Esto es algo Común ¿Va a aceptar La comunidad LGBT plus? Yo la acepto No, yo tampoco Entiendo tu punto Ahí va Pero yo creo que una persona Que se cree perro No forma parte de la comunidad LGBT No, no Estamos yéndonos al extremo Pero digamos Son cosas que están sucediendo Oscar Y que han querido normalizarles De alguna manera Y se han hecho campaña Directa o indirectamente Para que tú aceptes eso No, y no vas a estar Un perro Un perro humano Bájate conmigo Para que tú aceptes Por ejemplo Una persona De Maracaibo Que se opera Para ser japonés Ah bueno De pinga Como dices tú Si tú quieres ser japonés De pinga Operate Ponte los ojos chinos Lo que te dé la gana Pero no te molestes Si yo no hablo japonés Brother Porque vos estás ahí en Miami Completamente Karen Pero fíjate tú Hace algunos minutos Porque no lo tratas Como se siente Como te sientas Es tu peo Pero no es el peo De los demás Mira Hace cinco minutos Mencionabas algo Que me preocupó un poquito Que tú sabes Que te quiero muchísimo Y te aprecio Y te respeto Ya se los he dicho A todos esta mesa Pero Decías Decías Que si tuvieras un hijo Te preocuparía Si te saliera no binario ¿Tú sabes cuál Fue la única preocupación Si yo tuviera un hijo no binario? No, disculpe En que mi hijo Va a sufrir muchísimo Porque para encajar En la sociedad Le va a costar Que joder Pero si yo tuviera Un hijo no binario Tuviera que aceptarlo Como tal Disculpame Yo no me opongo A que mi hijo Se sienta como se quiera sentir Eso yo no me opongo Lo que me opongo es Que esa parte Llegamos a ese punto Por todo lo que Hemos hablado anteriormente Que es lo que está pasando En la familia Que es lo que está pasando En la familia Porque hay dos géneros No existe otro Tú te sientes de esa manera Lo que está mal No es cómo te sientas Lo que está mal Es lo que estamos hablando Normalizar Como tú te sientas Y que todo el mundo Tenga que estar de acuerdo Es tu problema Pero no puedes ofenderte Si otra persona No está de acuerdo ¿Y cuál es el problema? O no te puede decir O sea Si no le da la gana Decirte a ella O simplemente Porque no te identifica Como tal El asunto aquí Seguimos en lo mismo La gente que es radical Y extremista Con lo que siente Y el mundo No tiene No tiene No tiene La matividad mental Claro No tiene la evolución En este momento No Quizás más adelante Si estamos hablando En este momento Mira pero Marco Dijo hace ratito Algo que me encantó Maravilloso Que cuando tú fuiste chiquito A ti te dijeron Que las drogas existían Y que hacían daño No te la ocultaron Más bien te dijeron Papi esto existe Cuidado Mosca con esto Pero algo Me parece maravilloso De que se tiene que decir De que todas las cosas Que pasan en el mundo Suceden Y que si tú no estás de acuerdo Bueno ese es otro rollo No la hagas Pero no la hagas Pero tienes que decirlo Y no es normalizarlo Tienes que decir Que eso pase Y aquí quiero Volver al inicio De la conversación En una película de Disney Si hay dos personas Que se están besando Que son mujeres No hay que ocultarlas Y tampoco es normalizarlo Eso pasa Que tú estés de acuerdo Que tú no estés de acuerdo Que tú no seas gay Ese es otro problema Pero por ejemplo En mi caso particular Para mí fue bastante difícil Asumirme gay Y entender Qué es lo que estaba pasando Con mi cabeza Porque cuando yo tenía 18 años Yo tenía 18 años Viendo novelas venezolanas Películas de Disney Donde lo único que había Era parejas heterosexuales Dándose besos Y yo me sentía Como un bicho raro Porque yo sentía Afinida por muchachos De mi mismo sexo Y yo sentía Que yo estaba mal Y yo sentía Que tenía un problema Pero eso es orientación sexual La identidad de género Es este peo del no binario Si yo Tú te tienes que Mira Karen perdóname Vos te tenés que identificar Con algún género Absolutamente Me encantan los hombres Pero tú no puedes decir Yo no soy nada Brother Cuando tú no tienes Cuando tú no tienes Una identidad de género Que es con lo primero Que nace un ser humano Mira la primera célula La primera célula De cuando se forma un ser humano En esa unión De ese espermatozoide Con ese óvulo Ya ahí está Implícito tu sexo Inmediatamente Inmediatamente Y tú tienes Una identificación Desde el momento Que le hacen el eco A tu madre A la Tienes un pepí Y una vagina Estoy hablando Científicamente Correcto Científicamente Cómo tú te sientes Está preocupante Para mí Porque yo me puedo Sentir identificada Yo soy una mujer Ah bueno Yo me siento Identificada Como hombre Eso es valido Entonces yo hago Mi transición Pero si tú no te sientes Nada Hacia dónde vas Tú como persona Si Tamara Adrián No se ha podido Cambiar su nombre Y tú no te identificas Como nada ¿Qué nombre tienes tú? Tamara Adrián No se ha podido Cambiar de nombre Porque sigue viviendo En Venezuela Pero si se hubiese Mudado a otro país Hace rato Se llamara Tamara Y en lo que ella está viviendo Y ella no se lo ha podido cambiar Ella no vive en otro país Vive en ese Ok Una persona no binaria No soy ni hombre Ni soy mujer Y de verdad Los que me están viendo Disculpen si estoy siendo Incluso hasta ignorante Pero estoy hablando Desde mi sentimiento Apoyo pollito Desde mi punto de vista Si tú Si yo quisiera ser hombre Y llamarme Marco Pérez Yo hago mi transición Y me llamo Marco Pérez Si yo no soy nada Si yo no tengo Para mi cerebro Congruencia con mi cuerpo Si yo digo No soy ni hombre Ni soy mujer ¿Qué eres? ¿Cómo me voy a llamar? Ahora me voy a Existirá la palabra limbo Existirá la Marico es heavy Es fuerte Es fuerte Es fuerte Y más allá Desde decir No que este Ojo Eso es la cuestión De cada quien Yo si no quisiera Así como pollito No quisiera que su hijo Seguen gay Yo si quisiera que mis hijos No que no fueran una cosa Sino que sean Lo que realmente Ellos quieren ser Pero bien identificado O es macho O es hembra Aunque sea macho Estoy como un hombre De pinga Vaya Si estoy como una mujer De pinga Pero no puede ser Que vos no seas En nada Oscar Puede ser Yo lamentablemente Soy en desacuerdo contigo Puede ser Pasa Puede ser que yo O sea que hay gente Caminando Que no es nada Pasa Pasa Mientras yo no lo sea Existe Y como hacemos Si existe Si pasa Si hay personas Que no se identifican Con una cosa Ni con la otra Y pasa Yo tengo que estar En desacuerdo En desacuerdo Sucede Es una realidad Vamos a hablar Señores Qué buen programa Qué bonito Tolerancia Amor Y empatía Oye vamos No te gusta Porque tolerancia Es como que Bueno no me gusta Pero te respeto No No Otro programa Otro programa Entonces vámonos Empatía y amor Empatía y amor Quiero darle las gracias A ustedes por venir Hermano A mi director Jeff Nuestro productor A este restaurante Maravilloso Que es un pan A César Cocinero Gracias hermano Empezando su nuevo Restaurante Abierto Se llama Chabela Estoy en Miami Mira la comida 20 puntos Y los tragos Los tragos Saludos Muchos Muchas gracias Chancesitos De lanzarse Gracias para Chabela Gracias a ustedes Gracias a mi equipo A César Nojoba El famoso Niño Paja A Nangel Jiménez A Richard Encanto que se fue por ahí A todo el personal de Chabela Que nos ha atendido Maravilloso Un restaurante Recomendado Para tus días De turismo O tus días De domingo De salir a comer Familia Para mí Lo puedo decir Esto es uno de los episodios Con un buen El mejor contenido Que creo que hasta el sueldo Hoy hemos tenido En la nave podcast Lo voy a poner Número uno Hasta hoy Marca el número uno En la nave podcast Sí Es verdad que sí Hay que buscar Marco Todos los comentarios Dichos aquí Son opiniones personales No son imposiciones Son personales Y sencillamente Estamos diciendo Lo que pensamos Y me apego al mundo De la empatía Y de respetarnos Y en eso van las opiniones Siempre y cuando No le hagan daño A nadie Dios me lo bendiga Familia Giovanna Vargas Y Marco Pérez ¡Nos vemos! ¡A la 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 la! ¡La la 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 la!